Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo ¿Te sientes incomprendido? ¿Te dan ganas de explotar? ¿Te dan ganas de mandar todo a tomar por culo? Con perdón, por decirlo de alguna manera Seguramente que habrá, bueno, muchos tipos de razones para sentirse incomprendido por muchos tipos de personas por decirlo de alguna manera Daros cuenta que dentro de este mundo por desgracia hay muchas personas que se sienten incomprendidos porque no son, bueno, no están en lo más alto continuamente no son el centro de atención al que adoran los demás continuamente y demás personas que se sienten incomprendidos porque no tienen esto o aquello de este mundo materialista pero evidentemente hay personas que se sienten incomprendidas por otro tipo de razones más razonables valga la redundancia Por ejemplo, desde hace un tiempo hay muchas personas que, entre las que me incluyo desde hace, al menos por mi parte hace ya bastantes años empecé a ver las cosas desde un modo muy distinto desde un punto de vista muy diferente a lo que siempre me habían guiado a la forma de enfocar la vida la meta, el camino que eso, que es la vida quizá muchas veces como puede ser, hablando como os estoy diciendo de mi caso a muchos de vosotros os haya sucedido lo mismo y os hayáis sentido incomprendidos entre cualquier circunstancia o entre cualquier situación porque os habéis preguntado pero bueno, ¿cómo puede ser que los demás no vean esto que yo veo? ¿cómo puede ser que los demás no miren las cosas como yo las miro? desde todos los puntos de vista que se pueden mirar y simplemente se enfoquen a eso que les hacen que reluzca y que fije su atención me dicen muchos amigos que quizá el verdadero problema que hay con todo esto es bueno que al final te sientes solo cualquier conversación que empieces digamos en la mayoría con la mayoría de las personas que nos rodean y con las que bueno, nos hemos relacionado siempre salvo que, bueno de vez en cuando haya alguna persona que más o menos le pase lo que a nosotros en uno u otro nivel vea las cosas desde distintos puntos de vista y le guste hablar y escuchar sobre eso sobre distintos puntos de vista para analizar y discernir eso, con más personas para intentar llegar un poquito más cerca, digamos a la verdad verdadera bueno, el tema está en que, bueno como os dije ya digo el otro día por ejemplo con el tema de sentirse desmotivado sin ganas y demás quizá una buena alimentación una buena relación bueno, como decían los sabios que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento eso nos ayudará desde como también decían los sabios a sentir la mente sana y el cuerpo sano a la vez o sea todo esto es evidente que funciona así porque los datos de la ciencia las investigaciones científicas como os voy mostrando paso a paso poquito a poco con apuntillos lo corroboran pero daros cuenta también que además como os he dicho la forma la predisposición a afrontar las cosas de la vida que tengamos de una u otra forma en todos los aspectos importantes de la vida serán las que nos vayan dando ese plus también de felicidad ya sabéis el ver las cosas desde un punto de vista positivo todas las cosas todas 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 tienen dos extremos uno el más frío y otro el más caliente uno el más luminoso y otro el más oscuro uno bueno el más bueno y otro el más malo pero evidentemente todas las cosas tienen dos polos al menos en esta realidad se trata siempre de intentar aprovechar un poco el polo positivo y el polo negativo intentar bueno eso jugar con él al igual que el agua del mar va rodeando las rocas que hay por todos lados va saltando pero sigue siendo eso el mar y lo otro las rocas porque sean diferentes no tiene por qué bueno no poderse convivir simplemente hay que aceptar que si los demás no ven las cosas como nosotros pues hay que intentar como os digo como hago en los vídeos ir dejando a puntillos migajitas para que cada uno pueda empezar a analizar y a discernir y a discernir las cosas contando con otro punto de arranque distinto además del que ya tiene o sea es simplemente ir confrontando ideas conceptos y demás ya digo y los que tengáis la suerte de tener personas a vuestro lado con los que podáis discernir de estos temas pues mejor que mejor pero ya digo que también me contaba un amigo que si evidentemente todo se basa en la alimentación en afrontar ese tipo de bueno esa predisposición a la vida de ver todo siempre con el vaso medio lleno ya digo que no se trata de ver el vaso medio lleno se trata de eso aprovechar ese vaso medio lleno fijar nuestra atención en ese vaso medio lleno que va a ser a lo que le vamos a dar vida nosotros creamos a lo que no le prestamos atención bueno para nosotros no existe es así de fácil entonces se trata de eso de desde nosotros mismos empezar a ver simplemente las cosas que nos hacen ser más felices y las que nos hacen ser más infelices pues bueno intentar rodearlas ya os digo por decirlo de alguna manera no se puede eliminar a todo lo que es distinto simplemente hay que convivir en un mismo hábitat porque si no pues ya sabéis es la guerra los blancos contra los negros la luz contra la oscuridad los buenos contra los malos por ejemplo hay muchas formas de ver todo esto imaginaros que las antiguas historias pues eso como ese Jesús caminando por ese desierto tentado por ese diablo sus mil trucos y sus mil caras pues esto es un poco ese caminar por el desierto ese andar caminando por tu vida contando las formas que tú tienes de ver las cosas o intentando hacerlo de una u otra forma y ir rodeando esos obstáculos que nos pone el diablo esas cosas que nos quieren hacer volver atrás de que mirábamos las cosas desde el punto de vista que ellos nos muestran desde ese punto de vista en el que eres lo que tienes y no eso lo que eres de verdad no eres ese ser grande por encima de este animal que hay bueno digamos en un rinconcito de él y al que simplemente quiere mirar por decirlo de alguna manera hay que ir viendo que todas las personas ya digo tenemos este tipo de sensaciones todas las personas tenemos que afrontar este tipo de casos y este tipo de influencias digamos en nuestra vida miremos como miremos nosotros y evidentemente hay veces que luchar contra esos obstáculos contra esas personas que nos rodean que nos ponen distintas trabas nos ponen eso palos a las ruedas en vez de ayudarnos a empujar a ese carro de bueno de el conocimiento por decirlo de alguna manera cada uno a su nivel y si es difícil pero simplemente se trata de analizar desde dentro de nosotros mismos que es lo que queremos de verdad con que soñamos hacia donde vamos cree en ti mismo o sea creer en uno mismo obviando ignorando todo lo que te haga bueno hacer querer creer que estás loco que eres bueno un idiota o que no sabes lo que dices pues empezar a creer en ti mismo de verdad es lo principal para aislarte ya digo de los obstáculos que hay alrededor por poneros un ejemplo para que veáis un poquito daros cuenta que con esto del canal que llevo nueve o diez años pues bueno hay muchas circunstancias que han cambiado en mi vida una ya digo porque las formas de ver las cosas y de mirar las cosas de analizar las cosas y de vivir la vida son muy diferentes a los que bueno de que era una persona que miraba las cosas como nos pintan a todos era o sea o sea hay muchos digamos muchas trabas que te pone digamos el entorno las personas que te rodean bueno la familia los amigos y demás si le hablas de este tipo de cosas pues bueno o te ponen cara de que me estás diciendo y de que te das cuenta se han pirado hablar bueno a otro lado se han ido porque se tenían que ir o bueno empieza la discusión evidentemente hace mucho tiempo que yo todo eso de discutir con la gente para empezar a contarle algo porque no lo entiende hace tiempo que lo dejé simplemente pues suelto mis apuntillos los demás siempre sueltan su versión yo suelto un apuntillo ah no pero esto tiene que ser por esto y por lo otro bueno ya cada uno que lo vea como quiera ahí queda es lo que os cuento hay muchas formas en las que las personas te ponen trabas hay muchas formas en las que te sientes incomprendido en este tipo de situaciones por poneros un ejemplo hace 4 o 5 días un viejo amigo y conocido del canal bueno ya digo uno de los más antiguos curiosamente es uno de los pocos que he ido a visitar o sea amigos del canal y además fue hace mucho tiempo cuando hice algunas visitas por ahí algunos amigos es uno de los pocos que he ido a visitar pues bueno el otro día de buenas a primeras hace mucho tiempo que no tenía noticias de él ni nada pero el otro día curiosamente de buenas a primeras en el vídeo este que puse ya digo de ese sentirte sin ganas y demás en el que esas sustancias como la serotonina y la dopamina de que están en un nivel digamos un poquito equilibrado digamos en una medida digamos equilibrada nos hacen sentirnos digamos mejor y bueno me contaba el inicio era rata inmunda que a mí lo que me subía la serotonina era pues que estaba ganando mucho dinero con todo esto del canal y que era un hipócrita bueno evidentemente ya digo en la vida en esta vida no podemos evitar el dolor todo nos duele tanto bueno el daño físico como el ético como el moral como el espiritual todo duele a una u otra forma pero como os digo lo importante es creer en ti saber que no eres ninguna de esas cosas y sobre todo pues bueno ante personas que aunque creas que son de los tuyos que sean de tu familia que son tus amigos pues bueno al final como este colega pues eso que me llama de todo porque cree que estoy aquí pues eso hinchándome a ganar dinero como algunos amigos por ahí en algún comentario también me han puesto que ya es que no contesto a los vídeos porque bueno ya es que tengo muchos suscriptores y y gano mucho dinero y demás pues evidentemente las razones de Macapeta para estar al menos ahora mismo no puedo decir eso no son bueno las monetarias por ejemplo para que os hagáis una idea tengo 152.000 o casi 153.000 suscriptores mis ingresos por ejemplo el mes pasado fueron de 186 euros y este mes me parece que va bueno daros cuenta que no ha acabado el mes pues irá por 120 o 120 y tantos euros o sea en todo el mes el mes pasado gané 186 euros bueno es una ayuda es una forma de quizá poder perdón es una ayuda es una forma de quizá poder mantener todo esto un poco porque daros cuenta que mi situación económica no es muy buena ya digo los personajes como yo en épocas de crisis sobre todo pues bueno el trabajo no les llueve por decirlo de alguna manera daros cuenta que yo por ejemplo en el pueblo donde vivo no he tenido trabajo prácticamente nunca he sido un poquito rebelde no me ha llevado muy bien con los que manejan y demás ya os voy a contar por ahí en algún vídeo siempre he estado por ahí trabajando fuera desde que era pequeñito incluso a las cosechas y demás de la agricultura que iba antes de empezar digamos con la construcción pues si me iba me iba a la aceituna no estaba en aceituna aquí me iba a Jaén y demás Andalucía luego me iba por ahí por Zaragoza me iba o sea a distintas zonas a las cosechas porque es que incluso por aquí pues ya digo no no he sido muy muy agradable para los jefes por decirlo de alguna manera también perdón también como os cuento pues es eso estoy casi en los 50 años si hay por ahí algún amigo me ha dicho que haga algún vídeo sobre eso sobre que a partir de los 40 es difícil encontrar trabajo o imaginaros si es difícil encontrar trabajo a partir de los 40 ya a partir de los 50 que queréis que os diga ya de que rondan los 50 y ya digo tienes este pelaje en un pueblo digamos de estos tradicionales de estos rancios del centro de España por decirlo de alguna manera de la mancha y en el que las costumbres bueno son ya sabéis muy antiguas y tradicionales a nivel de lo que les impusieron y bueno yo que sé me estoy liando un poquillo pero creo que el que quiera entenderme me entiende o sea mis ingresos por ejemplo es bueno de que voy sacando por ahí algún trabajillo que me sale tanto sea alguna chapucilla como bueno si me hacen por ahí algún contrato y el resto del tiempo pues bueno desde que ya digo la crisis de la construcción llevo esto de mi antiguo oficio al fracaso pues aquí estoy con todos estos temas procuro eso necesitar lo mínimo digamos de gastos para la casa la familia y demás contribuyo todo lo que puedo a minimizar los gastos tanto con plantas de alimentación plantas para bueno para curas y demás hay muchas cosas que se pueden ir ahorrando evidentemente como os digo los demás no piensan como yo ni en la alimentación ni nada pero bueno los voy ahí digamos un poco rulando hay que ir ya digo hay que ir rodeando los obstáculos no le puedes obligar a nadie a que si tú comes verde o casi todo verde que los demás hagan lo mismo si no les sale del corazón o sea si no puedes obligar a nadie simplemente haz en lo que tú crees y los demás que hagan lo contrario o sea es un poco esto es ver que porque uno que bueno se crea de los tuyos o creas que es de los tuyos te llegue y te ponga verde no significa que lleves razón o sea eso de que porque te quiera o supuestamente te quiera te diga la verdad bueno será su verdad ya digo como este amigo que me contaba que bueno me estaba haciendo prácticamente rico y como veis ya digo pues si saco 180 euros bueno evidentemente esto no todos los meses son iguales hay bueno meses que he ganado un poquito más incluso bueno estos números son registrados ya desde que tenía muchos menos suscriptores me acuerdo cuando hice el vídeo de más o menos de los 100.000 suscriptores o por ahí y otro que hice más o menos cuando los 70 o 80 por ahí pues más o menos di unos apuntillos pues los ingresos más o menos pueden llegar a ser los mismos lo que pasa ya os digo varía de un mes a otro por ejemplo un mes pasado ya digo si fueran 186 euros y este mes pues quizá no lleguen o con los días que quedan quizá pase algo un poquito más algunos euros más pero ya digo se mueve en registro que nada tienen que ver daros cuenta que si llego a digamos a generar en el canal lo que es el salario mínimo interprofesional aquí en España que ronda los 490 euros pues ya por ejemplo ahora mismo estoy cobrando este subsidio de 426 euros y con esto del canal pues eso con eso es lo que vamos rulando en casa últimamente bueno ahora a la parienta que le han hecho un contrato de 3 meses ya le queda uno o sea eso desde que desde hace un montón de tiempo pues al margen ya digo de esos 426 euros y los poquitos del canal pues esos son mis ingresos o sea para 4 personas seguramente pues esto será como todo llegue el día en que si el canal sigue funcionando pues debido a los muchos suscriptores y a los y a los muchos vídeos pues seguramente que los rendimientos crecerían ya digo no me quejo es una ayuda es una forma de poder mantener esto ya digo que mis ingresos son pocos y si al menos me dan para pagar la energía para pagar internet y el teléfono que son básicos evidentemente si quieres mantener un tipo de historia de estas un canal o demás y bueno pues muchachos esperar a que la vida bueno nos vaya mostrando las posibilidades donde podemos pisar como decía el otro mientras pues como decían los Hopi o dicen los Hopi en sus escritos y demás pensad que no podéis ni ver con los ojos de los demás ni andar el camino tampoco con los pies de los demás tenéis que andar ese camino con vuestros pies pisar donde os lleven vuestros pies mirándolo con vuestros ojos si intentáis si siempre bueno guiado de los ojos de los demás y amparado en sus pies pues evidentemente estáis expuestos a unos peligros que que queréis que se os diga si es uno de esos que le gusta eso el conocimiento y el poder que da pues estáis perdidos os va a llevar a ir durmiendo pero bueno toda la vida o todas las vidas ya sabéis el máximo poder que sería tener ese poder para siempre pues eso muchachos que ya hemos echado un ratillo y que bueno aquí ya salió lo que ha salido ya está empezamos a hablar de una cosa acabamos por otra y el caso es saber que somos uno que soy otro tú así de una cosa y